Tal y como lo dijo Alejandra Guzmán, su padre Enrique Guzmán ha estado muy al pendiente de la salud de Doña Silvia Pinal, a pesar de que es bien sabido que entre ambos no existe ya ningún tipo de relación. Me imagino que usted también comparte la preocupación del país entero por la salud de Doña Silvia. Así es, estoy muy pendiente y es más, está en manos del mismo médico que atendió la neumonía de mi mujer, así que está en buenas manos. No, no, pero sé lo del estado, hablo con el médico, que es más fácil.